En este mundo hay un montón de celulares que la mayoría de gente no conoce y una de las cosas que más nos gusta hacer en este canal es hablar acerca de ellos el día de hoy vamos a ver un teléfono un tanto extraño que incluso tiene una llave como si de un auto se tratase mi nombre es juan y bienvenidos a tp resurrection con tantas vulnerabilidades fallos hackeos y demás que hay todos los días en este mundo de la tecnología es entendible que cada vez haya más usuarios interesados en proteger su privacidad porque pues como que a todo el mundo no le gusta la idea de que el gobierno chino sepa qué hora vas al baño o qué tipo de contenido ves cuando entras al modo incógnito y es precisamente a ese público obsesionado con la privacidad al que está dirigido este dispositivo el impulsa uno es un teléfono android así no lo parezca cuyo precio parte desde los 900 euros y cuenta con un procesador mediatek mt 67 62 una batería de 3400 miliamperios una pantalla de 5.7 pulgadas en resolución 720p 4 gigabytes de memoria ram y un diseño bastante particular pues el equipo está rodeado por una pieza de cristal que sobresale bastante en la parte de abajo pero esto tiene su motivo y es que allí se coloca la llave que funciona con usb tipo c de la cual viene en tres unidades en la caja y que funcionan básicamente para acceder a la información si pierdes la llave pierdes el acceso evidentemente este no es un teléfono para todo el mundo sino que está centrado casi que única y exclusivamente para las personas que por algún u otro motivo estén obsesionadas con la privacidad de sus datos y no les importe pagar más de mil dólares por un celular de gama baja y es que en la práctica lo que le da valor a este teléfono son sus funciones de seguridad porque sobre el papel sus especificaciones no son nada impresionantes y muchísimo menos teniendo en cuenta el precio quien se compra un celular de estos obviamente no busca la mejor relación calidad precio del mercado y planea usar el dispositivo yo que sé para jugar free fire o algo así porque existen cientos si no es que miles de teléfonos con especificaciones mejores a precios muchísimo más bajos el chiste de este equipo es que teóricamente es uno de los más seguros que existen en el mundo y aunque en el fondo funciona con android la capa que tiene está tan pero tan personalizada que a la hora de usarlo parece de todo menos android yo lo que soy yo personalmente solo compraría este teléfono no sé para usarlo en una película o algo así porque literalmente parece que se lo hubieran sacado de una de estas películas de espías salvar al mundo y cosas así después de tantos años aquí yo ya entendí que tanto la cia como el gobierno chino tiene mucha información sobre mí y la verdad ya ni me importa no estoy tan obsesionado con mi privacidad como para gastarme más de mil dólares en un teléfono de gama baja pero bueno si lo crearon será porque hay gente que sí déjame saber en los comentarios si te comprarías este teléfono y por qué yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones los quiero muchísimo familia cuídense mucho quédense en casa lávense las manos y miren estos otros dos vídeos que les dejo por aquí y Gracias por ver el video.